La diputada de Inclusión Social Carmen Díaz ha indicado que el Grupo Popular propuso en el Pleno Municipal Ordinario de ayer la unión y el apoyo por parte del alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y de su grupo socialista para trabajar en favor de los agricultores de la provincia. Nuestros agricultores que están sufriendo la sequía debido a la inacción por parte del gobierno de Sánchez. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el Grupo Socialista, que el señor Cuellar, dijo no a la agricultura, no quiso que trabajásemos de la mano, unidos, para reivindicar lo que Moguer, lo que nuestros agricultores necesitan. Hoy quiero denunciar aquí que el señor Cuellar ha decidido posicionarse del lado de Sánchez y dejar a un lado lo más importante, los agricultores. En los últimos meses este sector atraviesa un camino arduo, ha comentado la diputada. Bueno, ante la difícil situación que está viviendo el campo andaluz, el de Huelva y nuestros agricultores de Moguer, por el aumento de los costes de producción, la sequía, la competencia desleal de terceros países, las políticas erráticas de la Unión Europea. Carmen Díaz asegura que los agricultores sostienen la economía moguereña, onubense y en general de Andalucía. Así lo dejan ver miles de agricultores que se siguen manifestando en las tractoradas por todo el mapa nacional, en protesta por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del gobierno y de las comunidades autónomas. La falta de precios justos, la subida de los costes de producción, la excesiva burocracia o las barreras comerciales son algunas de sus quejas principales por las que aún siguen luchando.